y llegamos al final de esta serie sobre los ingredientes de la unidad espero que no te falte ninguno de ellos porque la unidad mis amados no es opcional es en realidad una respuesta a la oración de jesucristo donde dicen juan 17 21 que sean uno como tú o padre mí y yo en ti que ellos también sean uno en nosotros para que aquí viene aquí viene la ambición mundial para que el mundo crea que tú me enviaste amados hermanos si nosotros vamos a abrazar naciones con oración y con el evangelio esta es la clave estemos muy unidos cuidándonos unos a otros exhortándonos animándonos unos a otros y lo mismo con la iglesia de jesús en general tienen que haber más embajadores de unidad que se levanten en las naciones y diga estas divisiones de iglesia nunca fueron la voluntad de dios necesitamos unirnos para que dios nos use para que el mundo crea en el evangelio